Bildu rechaza enérgicamente la reforma laboral contenida en el Real Decreto Ley 3 barra 2012 de Reforma Laboral y anima a toda la ciudadanía a que participe activamente en la gola general del próximo día 29 de marzo. Dicho decreto contiene una doble dimensión que afecta a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada, pero afecta también o puede al personal laboral y funcionarios públicos de este ayuntamiento. Por ello, solicitaremos al Pleno del Ayuntamiento de Bilbao que muestre su rechazo a esta reforma laboral y que inste a la Junta de Gobierno a no aplicarla ni en el ayuntamiento ni en entes, organismos y entidades que forman parte de este sector público municipal. Fue el Real Decreto Ley 20 barra 2011 quien propició los ataques más agresivos a los trabajadores públicos, congelando salarios, eliminando OPEs y sustituciones y amortizando plazas de trabajo por jubilación. Pero este decreto, promulgado hace un mes, abre la puerta peligrosamente al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción al personal laboral del sector público. Bastará que se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente durante tres trimestres consecutivos para que el despido por causas económicas suponga un aumento insoportable de desempleados. Y bastará que haya cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público para que se den causas técnicas. O cambios en los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito para que concurran causas organizativas. Respecto a los funcionarios, abre también la puerta de la suspensión de contratos de trabajo o reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o derivadas de fuerza mayor en las administraciones públicas y otros organismos públicos que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado. Respecto a este Real Decreto Ley 3 barra 2012, desde Bildu reiteramos nuestro absoluto rechazo por constituir una agresión brutal a los derechos laborales que tanto esfuerzo y huelgas han costado a la clase trabajadora. Ahora, ¿quién y para qué han hecho esta reforma? Lo ha hecho el Partido Popular, que defiende a la clase empresarial, incrementando significativamente su poder para despedir trabajadores y trabajadoras, para rebajar salarios y para incumplir los convenios colectivos, que es la más eficaz arma que tienen los y las trabajadoras para defenderse y regular condiciones laborales dignas, con el objetivo de desactivar la lucha sindical y su capacidad de negociación. El Gobierno de Rajoy está destruyendo todos los avances conseguidos a través de los años por los trabajadores de Euskal Herria en favor de sus derechos. Las decisiones impuestas por Madrid dejan sin futuro y en una clara indefensión a los trabajadores y trabajadoras vascas. Los jóvenes y las mujeres se ven abocados a la precariedad, acrecentando el nivel de pobreza. Asimismo, han decidido seguir desmantelando el sistema público. Como en otras ocasiones, las instituciones deben dejar clara su postura a favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los marginados y marginadas, expresando la gravedad de la situación. Esta reforma no busca la recuperación económica, ya que destruye aún más la capacidad económica y de demanda de la población, recortando salarios y prestaciones sociales. Sin querer hacer un examen exhaustivo de su contenido, señalaremos algunos extremos, los más importantes a nuestro juicio. Abaratamiento de la iniciación por despido improcedente y supresión de los salarios de tramitación en caso de readmisión. Generalización de los seres sin intervención de la autoridad administrativa laboral y consiguiente abaratamiento de los despidos. Inclusión vergonzante entre las causas económicas de la disminución persistente de los niveles de ingresos o ventas de las empresas durante tres trimestres consecutivos. Introducción del lacerante despido objetivo por absentismo individualmente considerado. Contratación hiperprecaria en empresas de hasta 50 trabajadores en la que el periodo de prueba se alarga hasta un año, sin que el despido en dicho periodo exija causa ni abono de indemnización y de generación de los contratos de formación que conllevará salarios ínfimos de 481 euros y o 513 euros, así como posibilidad de encadenamientos de dichos contratos si es para otra actividad u ocupación. 1. Privatización del servicio público de empleo, dando protagonismo inmerecido y desmesurado a las ETTs. 2. Nuevo retraso en la aplicación legal del límite del encadenamiento de contratos temporales. 3. Flexibilidad de las condiciones laborales, que significa dar poder omnímodo a la patronal para imponer salarios, jornada, movilidad funcional y derechos laborales en general, con el objetivo de desactivar la negociación colectiva, fortaleciendo así la atomización negociadora y consiguiente prioridad de los convenios de empresa, frente al sectorial, en las más importantes materias de las relaciones laborales, e imponiendo un arbitraje obligatorio en caso de desacuerdo entre empresa y representación sindical. Frente a todo ello, abogamos desde Bildu por un marco vasco de relaciones laborales y de protección social para Euskal Herria, que partiendo de nuestra realidad sociolaboral, sindical y económica vasca, reconozca nuestra capacidad de decisión en materia laboral. Frente a esta agresión sin parangón, pedimos a todos los trabajadores y trabajadoras vascas que se sumen a la Abuela General del próximo día 29 jueves y participen en todas aquellas movilizaciones que se vayan convocando a fin de defender nuestros derechos laborales y paralizar esta reforma laboral. Por nuestra parte, los cargos electos de Bildu nos sumaremos a la Abuela General ese día y participaremos en las movilizaciones. Comenzón, pedimos a la Abuela General del segundo día 30 jueves,